Ley número dieciséis, utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Criterio. Demasiada oferta reduce el precio. Cuanto más lo vean y oigan, tanto menos necesario lo considerarán los demás. Si ya ha afirmado su posición dentro de un grupo determinado, un alejamiento temporario hará que hablen más de usted e incluso que lo admiren. Deberá aprender cuándo alejarse. Recuerde que la escasez de un recurso incrementa su valor.